Con la finalidad de llevar alegría a la niñez hidalguiense que vive en la Huasteca, Eda Vite, presidenta del patronato del Sistema DIP Hidalgo, realizó una gira por diversas localidades pertenecientes a los municipios de Atlapexco, Huautla, Yahualica y con el fin de entregar juguetes a niñas y niños que los Reyes Magos dejaron en el Sistema DIP Hidalgo. Durante su visita por Huautla, externó a las niñas, niños, padres de familia y maestros de la localidad de Coatzongo su emoción por encontrarse en la tierra que la vio nacer. Es por ello que intercambiar un regalo por una sonrisa en el marco del Día de Reyes es una tradición que merece ser preservada. Posteriormente, en Atlapexco, Eda Vite, se reunió con personas de las localidades de Huitzotlaco, Atlapita, Plango Azteca, Palo Gordo, Pochoica, Ixtacuayo, Atencuapa e Ixtocal. Previo a la entrega de juguetes, en compañía de las autoridades estatales, municipales y locales, dijo que el mes de enero para el Sistema DIP Hidalgo seguirá siendo el mes de Reyes. En el municipio de Yahualica visitó a niñas y niños que viven en las localidades de Mecatlán y Tepetitla. Eda Vite dijo que la misión del Sistema DIP que encabeza es estar más cercanos y atentos a sus necesidades y crear acciones que fortalezcan el bienestar de las familias hidalguenses para que la transformación llegue a todas y todos por igual.